hey hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de cambio micro sin querer estamos con Anitta, saluda hola a todos chicos y bueno estamos con Sonsolet también que le vamos a decir que salude y a ver qué tienes pensado tú hacerle lo primero a ver vamos a decir sus motivos es verdad pero eso es un motivo dice que le gustaría hacerse un cambio porque la razón es que siempre que va a la isla le dicen granjera y si va de halloween le le dicen pues que le insultan y todo eso y dice que ya se aburre de no jugar con gente en animal crossing y que quiere jugar con gente más online que no hará insulting bueno primero sería ponerle así un luz modernillo y yo le pondría la coleta roja vale así que si le vas pasando todo y vamos buscando a ver vamos a hacer la foto vale vale de la vez y que vaya venga vamos para allá tú sigues con el disfraz eh o es que tienes complejo de superhéroe ay me he metido por aquí jose no pasa nada es que por la noche salvo salvo a la persona y bueno vamos a explicar también pues para participar lo que tienen que hacer y demás y bueno chicos si queréis participar en el cámbiame crossing es súper fácil lo que tenéis que hacer es estar suscritos al canal de jose y al mío a los dos y luego tenéis que enviar una foto de vuestro personaje de animal crossing vale más un motivo en el que nos convenzcáis porque queréis que os cambiemos y lo enviáis al correo cambiamecrossinguero arroba gmail.com que lo tenéis aquí debajo de la pantallita grande y bueno pues ya os contestaremos pero tener en cuenta que hay muchísima muchísima gente tenemos un montón de correos y claro y no podremos contestar a todos pero sí al máximo personas que podamos y bueno que vamos a hacer la foto no hay a ver ¡Ole! ¡Uy! ¿Qué le pasa a la luz? José estate quieto ¡Madre mía! Espera, espera ¡Uy! ¡Que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Uy! ¡Jolín! ¡Dia que se vaya para atrás! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Échate atrás! ¡Échate atrás! ¡Atrás! 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 ¡Dejalá luz! no para cerrar los ojos ya está ya está venga a la pelú está de cachondeo eh ahí va que pongo la peñu a la pelú venga y después después del directo de cambio y a ver vamos a ver qué ropa tenemos y todo porque encima lo que más tendremos van a ser disfraces no no en la plaza si va a disfraces sobre todo con el historio si son donde buscamos a playa deja el story si son esto yo me enfada contigo de que lo sepas y ahí venga a darte apoyo a tope y no no muy mal muy mal falda de encaje no hay no aquí arriba esos son disfraces a partir de esta línea a partir de qué línea pues si es una línea y todo a ver que no tiene ponemos un vestido habrá algún lacito para el pelo de esos me parece que si mirad en vestido mariposa mira o es que a mí es feo de narices mi eco también no me gusta a ver que para gustó los colores vale pero a mi gusto ese no no me gusta tengo los sitios llenos de yo yo lo debatía antes de venir y yo que no me acordaba claro como este muñeco no entro coleta mongola es que esa me hace una gracia no hay un lacito en serio hola problema una pluma rosa que tengo aquí una a menos a mira el clic corazón venga y de ropa algo modernillo yo no le pondría vestido vale yo le pondría pantalón y camiseta porque como se meten con ella pues yo tengo un vestido aquí guapísimo mira una mascarilla limón soy fácil no no vano y estás súper ideal oye la tiritada un rollo ahí súper guay le ponemos tiritas mascarilla mira mira esta camiseta si te emocionas muy pija yo es que se la veo de tío chico no sé si es rosa y que tiene que ver yo pues nada me será de tarde vestido camiseta 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 brisa voy de policía o mira ya está chaqueta el capitán todo festival a ver cómo es el top este veamos tiriti tiriti con la mira este es chulo te gusta a ver el modernillo así de tirantes no lo veo o mejor que tú llevas no el mío superfácil toda animadora huellas gabardina vestidos y vela o nada tenemos que recargar aquí el almacén camiseta florado sólo hay esto sí creo que sí yo le pondría a esta camiseta mira la camiseta franera está azul la de pieza esto de tío vestidos y vuelan mucho oye y la ciudadela rosa y eso estaba arriba no aquí lo tengo yo pues mira así hoy está muy guay y ahora vamos a mirar a sus pantalones no mis pantalones son míos no me desnudes super pantalón hay que cambiarse de vida claro no que no le voy a mucho así oye mira la sudadera mira los papeles estos papeles morados son morados y los papeles sí a la deportiva madre mía que cosas más raras dices tú a ver aquí nosotros deseamos pruébate pantalones venga que no me quede un momento a ver la red me la pongo un momento oye yo creo que le voy a tener que dar mi pantalón oye con este no no me gusta con el mío no no sí vale pues le doy mi pantalón encima me parece que es de graciela que no se puede pedir si es de graciela el pantalón desgastado pantalón pola venga que le damos este y yo por qué no ponemos este no sé cuál es pantalón pola a ver trae espera toma pruébate quita quieta esto es una camiseta la troleada estás pero no me la diólogo te pruebas tú voy por primera vez que es satía el que te gusta probarte ropita a mí que va me gustarás con el vaquero A mí también, a ver, que por aquí tiene que haber algún vaquero Falda gótica Que no, venga, que ya le doy el mío ¿Me doy el mío? Mi pantaloncito, querido ¿Seguro? No, pero bueno, igual Super pantalón azul Ya intentaré pedirlo A ver, esto dejo Ay, ¿qué hago? Deja en el suelo, ¿esto qué es? Pantalón de momia Pantalón polar Falda marinera Pantalón héroe ¿Esto qué es? Ah, vale, clic corazón, la tirita Venga, faltan zapatitos Bota con protección Cachusca de topos ¿Las de topo? ¿Ponte las de topo? Si las lleva ella ¿Ah, sí? Sí Ah, no, pero estos son unos zapatos verdes, ¿eh? O me pongo yo los manoletines Mira, mira, las manoletines de topo A ver Ah, no, vale, son las que yo llevo La verdad es que quedan chulas Sí Oye, ¿y si le da eso que tienen el pelo? ¿Y si te vas a la mierda? Oye, no te pases Que no te... ¿Ves? Son las mismas Que no tengo otro ¿En serio? ¿Ves? Encima este no se me ve Es que no se te ve Claro, a ti, pero a ella sí Venga, vamos a probarle todo, ¿vale? ¿En serio me vas a dar darle... ¿Me vas a hacer darle mi flor? ¿Mi querida flor? No, ¿puedo poner el clín corazón? Pues eso le iba a poner Pues ya A ver, que si me tengo que... Que... Que hacer ahí y dárselo Pues yo se lo doy, ¿eh? No lo pongáis con todo Por lo en un sitio aquí Mira, por ejemplo Jolín, que no estoy poniendo Que me lo estoy quitando Ah Ay, qué mona Venga Las rotas las que lleva, pues Sí Dejamos el suelo Ay, mi pantalón Dios mío Espero que nos quiera para siempre Vale O igual sí se puede pedir No sé, a mí me gustaba mucho Yo te maldigo, Anita Tú no vas a conseguir otro Oye, a mí no me maldigas, ¿eh? Vamos, ni en broma Dios, con el mal rollo Que me da a mí eso No vas a conseguir otro pantalón Pues sí Porque tengo un montón de destineros Que si no lo consigo Mira, el que va con un pijama rosa Y en tirantes Espera, que me pongo un vestido A ver si tengo uno A ver ¿Cómo la ves? Está bien, no me gusta Pero la flor fuera A ver No, la flor nada ¿Le probamos mi flor? Sí A ver, que se gire ¡Gírate! A ver Gírate Vale Sigue girando Gira Así Vale Venga Que se pruebe mi flor Dios mío, mi flor Esto sí que lo quiero Que lo tengo casi Desde hace un montón Desde el principio Te odio No, pero se la di por qué quiero yo A ver, que se apruebe Sí, en realidad me quiere un montón Prueba No, te estoy cogiendo un asquito Prueba Sí Prueba tela antes de que me arrepiente Y no preguntes Que broma, chicos A ver si luego se van a pensar Va Oye, o sea, dejamos, ¿no? Sí Aunque no es muy elegante Para el luz deportivo Que lo hemos puesto Oye, pero a mí me gusta Que me la devuelva Joder Venga ¿Qué te parece todo? No, que no devuelva O bueno, sí Que nos hace falta Ahora encargaré yo ropa Por el catálogo A mí me gusta Cómo está Oye, ¿cuándo hagas Hago la revancha? Algún día Venga, ¿vamos a hacer la fotico? Qué chula Oye, me gusta un montón Y no te preocupes Que la revancha ya la echaremos Vale, a ver Si tengo un poquito de tiempo Además tengo ganas De ponerte en tu sitio Oye, ¿no es tuyo? A ver, cuando tengamos más Más bichos Y todo eso en el pueblo Que ahora como no tengo pelado No hay nada en mi pueblo Te gano yo Pues te ven al mío Te ven al mío Es que aquí da pena Aquí no se puede correr Sí puede correr O narices en la isla También hay cronómetro La mía, sí ¿Ah, sí? Sí Me llevaron un cronómetro Ay, súper guay Oh, qué mona Parece otra, ¿verdad? Joder, que no me he robado tiempo No me he robado tiempo Deja las luces para la foto A ver ¿Me cago en? Oye, José, en serio Que es que me sale el reloj Vale, ahora Ya está ¡Guau, qué chula! ¡Qué chula, qué chula! Ahora ya me da igual A lo que quieras con la luz Esto para Halloween Para Halloween Una especie de Halloween El cámbiame tenebroso Sí, para Halloween Los ponemos de monstruitos Sí, sí, que ya te he preparado O podemos también diseñar Ropa de miedo Terrorífica Y cosas así Si tú pretendes que diseñe Yo con la pantalla morada Bueno, pues ya diseñaré yo, ¿vale? Esas cosas Que aunque no diseñé nunca ¿Vale? La wey diseñaba un montón de cosas Sobre todo vestidos y cosas Ay, 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 ay Despídate, tío ¿Nos despedimos o qué? Ojo, me tiene que haber vestido de chacha otra vez Sí Oye, está raro No sé Te falta algo Yo no sé lo que El amor es que es muy malo Uy, que se nos ha enamorado Eso será Madre mía Pero no tenemos muy claro de qué Bueno, chicas Pues yo me voy a despedir Para dejarle a él que se despida A ver, diciéndole a ella A él que se despida Y nosotros A vosotros También nos creemos un montón A todos Y nada, pues espero que os haya gustado mucho El vídeo Suscribiros al canal de José Que es un fenómeno Darle like Compartir y todo eso Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Y despídete tú ya Que es tu vídeo Y bueno Pues también suscribiros al canal de Anita Que lo dejaré en la descripción Que bueno Aunque la conocéis todos Pero bueno Y bueno Pues espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que le podéis dar ¿Cómo que no? Hombre ¿Y no me conoce todo el mundo? ¿De mi canal? Mucha gente ¿Todos no? Que pongas en los comentarios Si te conocen o no Vale Eso, eso Y bueno Y bueno pues Aunque me conocáis Es fácil que se fastidie No, no, no No seas malo, eh Y bueno pues Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que le podéis dar like Comentarios favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Chao Oye José Dile que se despida Ya se lo he dicho ¿Y se ha despedido? No sé A ver A ver Le he pedido otra vez Dile que se despida Chavi Eso nos pasa Por no estar atento No está Se le pide Oh no Se fue Ahora Ya, ya no hablo más Venga Acaba tú Y bueno Chao Chao Chau Chau Un saludo Gracias por ver el video.